¡Hey! ¿Qué pasa peña? Llegó la siguiente película de la ya pentalogía de Luis Estrada. Esta colección se ha centrado en tratar los males endémicos que ha sufrido México en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llevamos de XXI. En la ley de Herodes profundizó en la corrupción del sistema político, que está podrido desde la capital hasta los lugares más recónditos. En un mundo maravilloso señaló la instrumentalización de la pobreza. En el infierno denunció el tema de los narcos. Y en la dictadura perfecta arremetió contra los medios de comunicación su oportunismo y su capacidad de manipular a la gente. Bueno, pues en esta quinta entrega el objetivo es señalar a... ¿La familia? Mejor dicho, ¿la familia pobre? ¡Uf! 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 ¡Qué decepción! ¿Cómo van a meter a los pobres en el saco de los males endémicos de México? ¿Por qué no va sobre la cuarta transformación? ¿Se ha vendido? Eso es lo que piensan algunas voces. Por otro lado, la gente probablemente se siente incómoda con la imagen que se da del pobre en este metraje y también con la del presi. A diferencia del resto de metrajes de su filmografía que contaron con el apoyo popular, en esta ocasión no ha sido así ni de cerca. Ver tanta polémica a su alrededor me sirvió para reflexionar sobre la polarización social, pero sobre todo para conocer más de las distintas formas de pensar que hay en México. Y os juro que es la primera vez que he aprendido más de su idiosincrasia con el feedback que con la propia película. Y eso da para pensar. Además, seguro que algún chismoso también quiere saber qué pienso de ella, así que... ¡vamos al lío! La historia nos presenta al ingeniero Pancho. Un tipo de éxito, con una buena casa, una buena familia y sin muchos escrúpulos. Aunque, por debajo de esas apariencias, es un rico de nueva cuña. Y eso le mantiene inquieto. Durante todo el día, su viejo ha intentado localizarlo y por fin, a última hora, después de insistir 100 veces, Pancho le contesta. El padre le explica que su abuelo ha muerto y que debe devolver al pueblo la prosperidad. Porque el anciano dejó como última voluntad que toda la familia estuviese en el entierro y no se va a leer el testamento hasta que no aparezca. Y hay un problema. Hace varios días que intentan contactar con él y el abuelo ya huele. Así que urge que vaya. A Pancho ese cuento le da igual. Dice que está muy ocupado y que pasa. Solo que a la noche tiene un sueño, donde se ve rico y eso le hace cambiar de opinión. Así que hace las maletas y viaja a su tierra. Más allá del pueblo de la prosperidad se encuentra la mina de la esperanza, que es el lugar que le vio nacer. Es en ese momento en el que conocemos al resto de su familia, que son un montón de estereotipos. Cada uno de ellos representa algún grupo social desfavorecido, o al menos nos habla de personalidades, defectos, vicios y formas de ser de los pobres. Rosendo, el hijo mayor, muestra al campesinado sin estudios. Bruto, simple y sucio. La hija socorro representa el estereotipo religioso, que no es tan puro como predica. Hilario, el artista, que tiene una novia de 15, habla de ese macho mexicano que busca personalidades femeninas débiles. El poeta es idiota y tartamudo, nos habla del pobre sensible que nadie quiere escuchar y también del bajo nivel cultural. Rufino es el narco. Luego está Jacinta y los problemas de estas comunidades tan católicas de asimilar la identidad de género. Y la Bartola, que apenas tiene 20 años y ya está embarazada de su sexto hijo. Ella es el ejemplo de la familia pobre desestructurada. A eso hay que sumar la guinda del pastel, la abuela, que es el México chismoso, que critica y está pendiente de lo que hacen los demás. Y, bueno, claro, los olvidaba, la familia de Pancho, que habla del pobre que dejó de ser pobre. El que se avergüenza y reniega de sus raíces. El que se comporta como un white shikan, bien desarraigado o desclasado. Los personajes no solo son caricaturas, sino que su carácter es deformado hasta el infinito. La cinta no se limita a hacer una crítica y me temo que es lo que mucha gente esperaba. No es una sátira, las sátiras están cargadas de ironía. Es un esperpento. El esperpento deforma la realidad. La presenta grotesca, exagerada. Y eso ha podido hacer que a más de una persona esta peli le incomodase o por lo menos no le gustase. Quien inventó este género teatral fue Ballinclán en los años 20. Se considera que la obra de teatro Luces de Bohemia fue la pionera. En el escenario en donde se representaba esa obra aparecían unos espejos cóncavos y otros convexos, situados en el fondo del escenario y que deformaban la silueta de los actores que subían a la tarima. Creo que su escenografía es la mejor manera de definir lo que es el esperpento. Y creo que eso también sirve para entender un poco lo que hizo Luis Estrada con su cinta. Deformó todo, tanto los personajes como las situaciones. Un buen ejemplo para ilustrar lo que digo sería la escena en la que en mitad de la fiesta un mariachi corta la música para cambiar las rancheras por el No rompas más, mi pobre corazón. Joder, qué mal canto. Así, sin ton ni son, todos, como en Bollywood, se ponen a bailar al mismo ritmo. Seguro que cuando mucha gente vio esta escena simplemente pensó What the fuck, qué tontería. Pero habla del proceso de aculturación desde lo esperpéntico. De fondo, dice mucho sobre el bombardeo mediático que han sufrido estas comunidades indígenas. Al punto de que han llegado a transformar sus raíces. Rituales con Coca-Cola. Respecto a este tema de la familia y los pobres, son el eje central de la película. En esa línea esperpéntica, la familia de clase baja se representa como interesada, sacacuartos, chismosa, metiche, vaga, ladrona, mentirosa y con secretos para proteger sus intereses personales. Ay, no hay mucha concesión para ella. Pero volviendo con el argumento de que viva México. Una vez que todos se reencuentran, hacen una fiesta para celebrarlo. Y creo que eso es internacional. Y que también son un arma de doble filo, porque esas reuniones familiares están cargadas de trampas explosivas en forma de reproche y malentendido que revientan a la mínima. Y eso pasa. En la peli digo. Un comentario fuera de lugar arruina la velada. Ay, ¿cuántas veces lo habremos visto? Bueno, pues a cantar para pasar el mal rato. Otro clásico. A la mañana siguiente, por fin es el entierro. Y por fin se lee el testamento. Todo es para Pancho. A partir de ese momento, la familia que no recibió bien la noticia empieza a especular. Pero, afortunadamente para ellos, Pancho cree que lo que ha ganado no vale nada. Así que piensa en cedérselo a los suyos. Por lo que, todos de nuevo están contentos. ¿Y qué significa eso? Otra fiesta. Y otra vez que pague el fifí. Ahora ya sí, cuando amanece un nuevo día, van a ver lo que les han dejado. Lo primero son las tierras. Totalmente baldías. Luego las minas. Totalmente agotadas. No hay nada de valor. Aunque su padre cree que sí, que la mina esconde oro, por lo que tiene la esperanza de reabrirla. A Pancho esa idea no le hace mucha gracia. Él solo quiere firmar los papeles y pirarse de ahí. Por eso va al ayuntamiento, donde consigue ver a su tío licenciado, que tiene las funciones de alcalde. Entra a verle sin tener que esperar, y eso, que había cola de días. La conversación, de corazón os lo digo, no tiene desperdicio. Me recordó mucho a la mítica escena de la ley de Herodes. Es casi igual de retorcida. Se abre con Pancho, mirando las fotos de su tío junto a Salinas, Fox y Calderón. Al entrar, arriba la de AMLO, en grande. Bueno, pues este señor lo primero que hace es dar un discurso sobre la integridad. El país transita por su cuarta transformación. Está mejor que nunca. Y como por arte de magia, ha acabado con la corrupción y la impunidad. Pero es que el tipo se ha cambiado de partido cinco veces. Lo que significa que por mucho que se vayan cambiando los partidos, las siglas o lo que sea, y se vayan turnando en el poder, eso no desenquista a los caciques locales. Más cosas. Sale con una prostituta del despacho. Luego cuela al sobrino haciendo un alarde de favoritismo cuando hay una cola de días. Intenta extorsionarlo, aprovecha su posición de poder para hacer negocios y usa el tráfico de influencias para conseguir contratos. Aparte, ha puesto a su hijo de jefe de la policía y todo eso se ve en dos minutos. ¡Francisco, carajo! Te estoy diciendo que el presidente ha acabado con la corrupción. Mira, entérate. La reunión no termina como Pancho esperaba, que quería tomar posesión de todo y desaparecer, sino que hay unos intereses sobre la herencia que no le permiten cerrar el trámite. Cuando va a la cantina a contar la mala noticia, su familia no le hace mucho caso porque están dándole vueltas al tema este de que Pancho reabra la mina. Y creen que lo hará. Y como lo creen, pues otra vez mariachis y fiesta. A través de la repetición, Luis Estrada nos deja un poco de la idiosincrasia del pueblo mexicano y al menos del resto de pueblos hispanohablantes. Y es que cualquier excusa es buena para celebrar, o me vais a decir que no. Al final, esa fiesta se desmadra y llegamos a otra escena surrealista. En un burdel, con maltrato de género, alguien tirando a su hermana por las escaleras, todo bastante grotesco y con muy mala pinta. Que termina con... No, 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 no. Con mariachis cantando. Cuando Pancho llega a su casa, se encuentra con una realidad que no le gusta. Y esa es que el rechazo que sienten ellos como fifís sobre el pueblo está correspondido. Y no solo es mutuo, sino que sus familiares también toman la iniciativa y se vuelven violentos. Sus primos pequeños le arrancaron la cabeza a una Barbie de su hija, por ejemplo. Como la situación es inadmisible, va donde el resto de la familia a cantarles las 40. Y en ese punto se da una escena bastante particular. Queremos ver si usted y la señora Mari querían ser los padrinos de uno de nuestros chamacos. Sí, mi ponchito va a ser padrino de alguien, va a ser de mis... Toda la familia está usando los lazos familiares para sacar partido. En el fondo, lo que vemos no se diferencia mucho de lo que pasa en política. Y creo que aquí, esta parte, es el meollo del metraje. Y también creo que esto es lo que ha podido escocer a parte de la audiencia. Esa fórmula de favores y favoritismos tipo... Es el padrino de mi boda, que se da a un nivel micro, se reproduce a un nivel macro en el seno de las estructuras del Estado. De ahí que en México se diga que haya hijados políticos. Es decir, Luis Estrada plantea que parte de los problemas del país emanan de cómo es la naturaleza de la familia. Ojo, eh, que esto es un pensamiento bastante complejo. Y por fin llega la caja fuerte. ¿Cuándo la abre? Bueno, hasta aquí lo que os voy a contar de este metraje. De lo que sí que os voy a hablar es de una idea que desarrolla Luis Estrada a través de las tierras baldías que hereda Pancho. De hecho, hay todo un subtexto con el tema del terrenito. La primera vez que aparece este suelo, Pancho recrimina a su familia que está igual que hace 20 años y que son unos huevones. Dejando caer que el carácter del pueblo pobre mexicano es poco ambicioso y que no les gusta el esfuerzo. Más adelante se descubre que bajo ese suelo hay un tesoro. La familia que estaba dividida aparca sus diferencias para buscarlo juntos. La lectura que hace Luis Estrada de la familia pobre mexicana es más compleja que solo echar pestes de ella. En los momentos difíciles, cuando las cosas están bien duras, se ayudan. Luego se encontrará el tesoro y ya se verá. Y también respecto a este tema del tesoro, es una metáfora de cómo el mexicano solo trabaja con tesón bajo la promesa de hacerse rico. Porque el suelo llevaba toda la vida muerto de asco hasta que empezaron a hacer agujeros. Y si los empezaron a hacer, es por eso mismo. Más tarde ese suelo cambia de manos, pero el mexicano que lo consigue no tiene la capacidad de explotarlo, por lo que tiene que recurrir a los yankees. Por culpa de un maltrato, ese terreno acaba en manos de los gringos. Otra metáfora de cómo las empresas estadounidenses llegan con contratos y estratagemas con los que engañan al mexicano para quedarse con su riqueza. Y sobre todo, de cómo acaban perdiendo todo en manos de los yankees por ser incapaces de explotar lo que ellos mismos tienen. Unos hicieron cuatro huecos y los otros una señora excavación. Y ya como guinda este pastel de que alrededor del campamento hay todo un subtexto que sirve para entender mejor el carácter mexicano, el momentazo en el que colocan una noria y una feria en los alrededores de la excavación. Ya que, por pequeño que sea el acontecimiento, es excusa para celebrar. Vamos, que a través de las situaciones que se dan relacionadas con el descampado, Estrada plantea una metáfora sobre el carácter del pueblo bueno. Ah, y esa retórica populista, pueblo bueno, está presente en toda la película. Cosecha de AMLO es este eslogan que se repite recurrentemente. De que por el bien de todos, primero los pobres. Como ese populista que tenemos de presidente se la pasa con su candeleta de primero a los pobres. Los huevones están envalentonados y no paran de chingar. Que el tipo esté diciendo estas pendejadas no es irónico, es casi ofensivo, es grotesco. Cruza la línea del insulto a la inteligencia. Acaba de cepillarse a 40 de la plantilla, a los que no va a pagar una indemnización, es decir, el trabajo está reprecariado. Pero el tipo dice que está caminando hacia una república socialista y que esto va a ser Cuba o Venezuela. Ahora, joder, si tuviese la piel más fina sería transparente. Este personajazo que acabáis de ver no es otro, en el fondo claro, que Carlos Slim. En 2008 el segundo tipo más rico del mundo, ahora el octavo, y el más rico de Latinoamérica. También es el tercer principal accionista del New York Times. Este tipo hizo su fortuna comprando Telmex durante la presidencia de Carlos Salinas. Una empresa de 8.500 millones fue vendida por 1.700. No está mal el negocio, eh, y buen currículum el de Slim. Para conseguir negocios así necesitas buenos amigos y salinismo. Si queréis os cuento cómo funciona, mirad. Se trata de una fórmula neoliberal que es muy lucrativa. El Estado liquida a las empresas estatales y se las vende a algún amigo. El afortunado la paga con las ganancias de la empresa en cómodos plazos. Volviendo con Slim y el motivo por el que aparece en la peli. Hace un par de años este empresario se vio envuelto en un escándalo cuando la línea 12 de metro de Ciudad de México colapsó dejando 27 víctimas y 80 heridos. Las investigaciones del accidente, digamos, fueron raras. La comisión encargada fue removida y se llegó a un acuerdo extralegal con AMLO para que este tipo no fuese juzgado, ni tampoco sus empresas. Vamos, que detrás de toda la retórica del político de turno, se encuentra lo de siempre, se cambia de mascota, pero no de amo. No, estos tipos, los del escándalo de la línea 12, son a los que les han dado la adjudicación a la construcción del Tren Maya. Primero los pobres, Peña, supongo que al matadero. Y no son los únicos contratos entre el empresario y AMLO. Al menos todas las telecomunicaciones del AIFA, el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, las instalarán sus empresas. A mí esos pinches rojillos revoltosos del jiticato me pelan la riata. Muchas de las críticas que se han hecho a esta peli vienen a decir que Luis Estrada ha soltado el acelerador y ha dejado de criticar la realidad social. Y la verdad es que no sé si estoy del todo de acuerdo con ese pensamiento. Yo creo que el director en esta película señaló que el quinto culpable de la situación de México es... ...el mexicano. Y él fue a por lo que considera que es otra institución que está podrida. La familia. Y eso al público no le gustó o directamente no lo quiere ver. Además ocurre algo. Así como Cuarón es un director para un público intelectual, Del Toro es un director para el gran público, Estrada es el director de las clases populares. Atentar contra ellas en su película, no sé si llamarlo acto arriesgado, poco conformista o directamente suicida. Viejo loco. Pero ¿dejó de lado la crítica social? ¿Dejó de mirar el contexto? Bueno, pues aparte del ejemplo de Carlos Slim, creo que se pueden ver unos cuantos más. Ya lo mencioné hace un momento, pero la situación del obrero no ha mejorado con el cambio de gobierno. Los tipos siguen desprotegidos, están chantajeados con la deslocalización y siendo víctimas de despidos por recorte. Luego, el político de la peli menciona que se esfumó la corrupción, pero en varias ocasiones se ven corruptelas. Y no me refiero a la que he explicado antes. Hay otras, como cuando liberan al hermano de Pancho a cambio de un soborno, o cuando el alcalde le sugiere esto. ¿Qué no me había dicho que el presidente ya había acabado con la corrupción en México? A ver, ahijado. Me estás ofendiendo, carajo. Nada de eso va a ser para mí. Piensa también que hay que repartir mordidas entre el juez, el ministerio público, el fiscal del estado. O que la familia esté harta de comer frijoles si los políticos digan en la siguiente escena que el país está mejor que nunca. También se ve el uso de la policía, brutal, para remeter contra ciudadanos desarmados, haciendo una demostración de fuerza y de desproporcionalidad. En los carteles ves las promesas cambiar, y al final salir un avión que recuerda al despilfarro del nuevo aeropuerto. Aparte, a lo largo de todo el metraje hay pinceladas que dibujan la relación con sus vecinos. Una hija de la familia está embarazada de un gringo que cuando se enteró, huyó. Metáfora de que estos yankees suelen desentenderse de los problemas que crean. Luego está lo del tesorito y de cómo le robaron los recursos utilizando unos papeles. Y de paso, la idea de que no son capaces de ver el valor de lo suyo hasta que no llegan los gringos a explotarlo, y en ese momento ya es demasiado tarde. ¿Y por si acaso queda alguna duda de su ataque directo a quien ostenta el poder? Pero no sé por qué este gobierno me recuerda tanto a todos los anteriores. La peli cumple el viaje del héroe invertido. Bueno, con salvedades, ya que no aprende nada y no hay lecciones que dar. El tipo pasa de rico a pobre, y para mostrar esa transición Estrada hace una cosa. El principio y el final de la película es el mismo, pero todo cambiado. Me explico. Trabaja en el mismo lugar, pero en distinto puesto. De hecho está en la misma barandilla, antes dando órdenes y ahora barriéndola. En ambas le llama el jefe, pero en una está de buen rollo, jijijajá, todo cómplices. Y en la otra le tienen bien apretado. Luego sale por puertas diferentes. Su BMW ahora es una bici. Aunque hay algo que no cambia, el rencor de sus compañeros. Y esta es bien bonita. El que empezó volviendo del trabajo a su casa en un bima, al final termina yendo en una bicicleta. Y el mejor detalle de esta parte es que Pancho se ha convertido en Pepe el Toro. Un personaje que probablemente sea el pobre más famoso del cine mexicano. Y además es un tipo que es dócil, cantarín. Vamos, este se convirtió en el estereotipo que proyectó una imagen que los medios de comunicación y el cine repitieron hasta la saciedad y que ha pasado a formar parte del imaginario colectivo del pueblo mexicano. El pobre bueno. Sobre lo de la crítica a la pobreza en el cine y en el cine mexicano siempre ha habido excepciones. Como es el caso de Buñuel que con los olvidados mostró una imagen descarnada de la pobreza, sin concesiones. Sin vaselina. Y hablando de eso, al menos hay una referencia a Buñuel en este metraje. Y bueno, ¿realmente con todo el hate que le ha caído de gente que dijo que su lectura ridiculizaba al pueblo? Cerrar con el prota representando al feliz y simpático Pepe el Toro es, joder, bastante retorcido por su parte. Y también irónico, porque un sector del público pretendía ver una exaltación de esos valores del pueblo bueno, dejando al pobre al margen de los problemas del país. Y Estrada, que no es gilipollas, lo sabía y se la dio. Transformó a Pancho para volverlo Pepe el Toro, un tipo sumiso, conformista y trabajador. Solo que en la vida real, ser Pepe el Toro no mola tanto. Pero ojo, Peña, que no es oro todo lo que reluce. Para mí esta cinta me pareció muy, muy larga. Entiendo que se recreó y que no quiso dejar puntadas sin hilo, pero más de tres horas de metraje, aunque son entretenidos, es un maratón. También personalmente echen falta a la violencia y la crudeza que suele imprimir en las partes finales de sus metrajes. Buenos ejemplos de ellos son El infierno y La ley de Herodes. Pero volviendo con el tema este de que es demasiado larga. De hecho, pienso que muchas escenas se pudieron sintetizar. Así que bueno, creo que le hubiese venido bien un recorte. Aún así, pienso que ha hecho algo que es muy difícil y arriesgado. Ha apuntado a unos culpables que nadie quiere mirar, que son cómplices de la situación de México. La propia Peña. El domingo 24 de junio tenemos el estreno internacional de la película animada de la generación de cineastas. Se va a estrenar en más sitios que la peli de Estrada. Y no somos Sony, somos la gente organizándonos. La entrada será totalmente gratuita. Si quieres más información en la página web generacionmaldita.com, tienes ordenado por países los sitios que van a funcionar como sede. Y lo dicho, está toda la peña invitada. Soy El Güero, estoy en mi palacete y nos vemos en la chingada. Por México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.